Resolveremos. Para ello empezamos con las divisiones, multiplicaciones y al final las sumas y las restas. Acá hay una división, aquí hay otra división y aquí otra. Empezamos ahí. 50 entre 5, divide si queda 10. Baja el menos. 16 entre 2 es 8. Más 12 entre 6 es 2. Acá, 10 menos 8 sería 2 y más 2 es 4. También puedes empezar con los positivos. 10 más 12 es 12 y 12 menos 8 es 4. Sale lo mismo y listo. Respuesta. Ejemplos más grandes en las pantallas finales.